nuevamente los científicos descubren que la tierra está sufriendo cambios y en estos momentos dicen que se está alejando del sol la órbita elíptica está cambiando y vamos a encontrar varias motivaciones algunos piensan que tiene que ver con el planeta x pero hablemos en concreto de lo que dicen estos nuevos estudios sobre el cambio de la trayectoria del planeta tierra por lo que parece no saben cuáles serán las consecuencias hablan de largos plazos de 5000 años pero esa es la ciencia oficial hay otras estimaciones estas extrañezas orbitales estos cambios de trayectoria hace tiempo que los expertos como los del instituto caltech el instituto de tecnología de california propusieron la existencia de un planeta 9 un planeta de tamaño semejante al de neptuno pero que orbitaría al sol a una distancia mucho más alejada más allá incluso de la de plutón aquel planeta que dejó de serlo y ahora están pensando en volver a nombrarlo planeta empezamos con lo que la ciencia está debatiendo el sol se está alejando de la tierra en una forma paulatina pero como no lo advertimos en nuestra actividad diaria nos parece que el astro rey el que rige nuestra galaxia se encuentra inmóvil en el cielo pero en realidad se mueve y su distancia con nuestro planeta se está incrementando esto creen que es debido a que poco a poco se está encogiendo y las fuerzas de marea que impactan en la tierra también están influenciando en esta desviación como dijimos antes no sabemos exactamente qué consecuencias traerán estos cambios ellos creen que nuestra estrella tiene otros 5000 millones de años de vida útil pero lo que nos interesa es porque se está alejando la tierra del sol lo que sabemos hasta ahora es que la órbita de la tierra no es perfectamente circular es ligeramente elíptica u ovalada la distancia con el sol va oscilando entre 147 1 y 152.1 millones de kilómetros pero en recientes artículos publicados en life science se recogen las declaraciones de brian de giorgio un astrónomo de la universidad de california en eeuu que indica que esta separación entre la tierra y el sol podría estar extendiéndose más allá de lo habitual las explicaciones van desde el encogimiento del sol debido a la pérdida de masa que sufre con el tiempo por los procesos de fusión nuclear y también efectos gravitatorios de un arrastre o impulso de gravedad generado por las mareas de la tierra con respecto también al sol de acuerdo con otro astrónomo brit saringhausen de la universidad de cornell el fenómeno se llama estiramiento el lado del sol que mira hacia la tierra es el que provoca un bulto de marea en cuanto al desgaste de nuestro sol perderá alrededor del 0,1 por ciento de su masa total de la tierra en cuanto al desgaste un cero que hace mucho curso de uma montaña enlazar 커� Кстати parece que es el que yo me lo aprendí mi ayuda de tu a veces que since vowels adu Бres Gracias por ver el video.